Me levanto de madrugada a conversar con mi Jesús Me levanto de madrugada a conversar con mi Jesús Y contemplo la hermosura de otro nuevo amanecer Y contemplo la hermosura de otro nuevo amanecer Como Jacob vaya a impedir, lucho con ángel su bendición Como Jacob vaya a impedir, lucho con ángel su bendición Y digo adiós mi cara a cara, si también quiero hablar Y digo adiós mi cara a cara, si también quiero hablar Si tú quieres tu bendición, deja de ser un dormilón Si tú quieres tu bendición, deja de ser un dormilón Después te queda tantas veces porque no tienes tu bendición Después te queda tantas veces porque no tienes tu bendición Me levanto de madrugada a conversar con mi Jesús Me levanto de madrugada a conversar con mi Jesús Y contemplo la hermosura de otro nuevo amanecer Y contemplo la hermosura de otro nuevo amanecer Como Jacob vaya a impedir, lucho con ángel su bendición Como Jacob vaya a impedir, lucho con ángel su bendición Y digo adiós mi cara a cara, si también quiero hablar Y digo adiós mi cara a cara, si también quiero hablar Si tú quieres tu bendición, deja de ser un dormilón Si tú quieres tu bendición, deja de ser un dormilón Después te queda tantas veces porque no tienes tu bendición Después te queda tantas veces porque no tienes tu bendición Y dile a Dios Otro Amén Antro No 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 Gracias.